Déjame ver pa' ver Cómo es que mueve usted su bonita cadera Déjame ver pa' ver Cómo es que baila usted de grita cumbiambera Déjame ver pa' ver Cómo es que mueve usted su bonita cadera Déjame ver pa' ver Cómo es que baila usted de grita cumbiambera Déjame ver pa' ver Cómo se mueve usted metida entre la rueda Déjame ver pa' ver Cómo se mueve usted metida entre la rueda Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver Déjame ver pa' ver, ay cómo baila usted ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver 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 Como es que dice usted, jupa jupa juja, déjame ver pa' ver Como es que dice usted, jupa jupa juja, déjame ver pa' ver Ay déjamelo ver, déjame ver pa' ver, es como baila usted Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver, déjame ver pa' ver, es como baila usted ¡Rrrrrico! ¡Baila machique, baila! Déjame ver pa' ver, déjamelo ver, déjame ver pa' ver Como baila usted, déjame ver pa' ver, déjamelo ver Como baila usted Como baila usted